Hola, pues un gusto y hoy verdaderamente con un gusto muy especial, pues con este video terminamos de hablar sobre la falta, exceso o desequilibrio de la nutrición mineral. Y para el siguiente video finalmente vamos a cambiar de tema y empezaremos a hablar pues más de fondo sobre plagas y enfermedades, cosa que también seguro nos llevará un tiempo, pero bueno, ya lo veremos en su momento. Así que hoy terminamos de hacer el recorrido de los elementos que nutren a nuestras plantas. Parecía cosa imposible, pero finalmente pues estamos muy contentos porque ya con este video, insisto, terminamos. Y haciendo el recuento, pues ya vimos el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el hierro, el azufre, el zinc, el manganeso, el magnesio, el boro, el cobre y el último elemento esencial que nos hacía falta es el molibdeno. Digamos, por ejemplo, que el molibdeno es para las plantas como para nosotros es el cobalto. Sí, aunque suene extraño, nosotros como humanos necesitamos cobalto y este cobalto se encuentra en el centro de la molécula de vitamina B12 conocida como cianocobalamina y así la falta de esta vitamina puede causar problemas graves de anemia, pero el cobalto por sí solo no podemos asimilarlo. De hecho, es tóxico para nosotros. Y bueno, ni qué decir del cobalto 60 o del cobalto 57, que son isótopos radioactivos de cobalto y gracias a Dios no los encontramos de manera natural. Y yo que sigo insistiendo con mis comentarios, ¿verdad? Pero bueno, regresando al molibdeno, pues igual que todos los micronutrientes, sus funciones son totalmente metabólicas, ¿sí? Al momento de sintetizar, pues ya, varias moléculas, pues es como los aminoácidos, hormonas, carbohidratos, azúcares, en fin. Pero su función más específica es que está involucrado como transmisor de señales en procesos importantes como la fijación del nitrógeno y muy específicamente en las enzimas que convierten el nitrato a nitrito para luego transformarlo en aminoácidos y proteínas dentro de nuestra planta. Y esta función lo hace estar estrechamente ligado con la asimilación de nitrógeno y va a influir directamente en el desarrollo vegetativo de nuestra planta. Así que una deficiencia leve de molibdeno puede confundirse con una falta de nitrógeno y se presenta una clorosis general y una falta de crecimiento. Y es hasta un estado más avanzado de la deficiencia donde podemos observar los síntomas característicos. Y empezamos a ver más marcado este amarillentamiento en el borde de la hoja. Esta se ve estrechada, dura y frágil. Su pared laminar tiende a engrosarse y tenemos hojas constriñidas y evidentemente anormales. Así que pues una falta de molibdeno detendrá la aparición de flores o en su caso igual vemos que son ramilletes enanizados y con la misma característica de constricción por una desnutrición generalizada. Como si le hiciera falta pues todos los nutrientes. Y cuando encontramos ya así en este estado a nuestras hojas, pues este ya es un déficit grave. Y aquí empezamos a ver como el tejido va necroxándose de manera muy rápida. Y por el otro lado, un exceso de molibdeno realmente es poco común. Aún cuando se recomienda una parte por millón, se han registrado algunas variedades sumamente resistentes al exceso de molibdeno. Sin embargo, el exceso de molibdeno en nuestra planta de fresa tiene características muy específicas. Primero, hay un cambio de color a verde intenso y las hojas pues también se tornan grandes debido a la relación que guarda con el nitrógeno. Y en un exceso moderado, vemos cómo avanzan las coloraciones prácticamente moradas y en algunos casos pueden tornarse metálicas antes de empezar a necroxarse. La diferencia con algunos otros excesos es que nuestra hoja puede durar mucho tiempo en estas condiciones. Hablamos de 3 a 4 semanas antes de que los bordes empiecen a necroxarse. Así pues, el molibdeno es el tercer elemento más fitotóxico para nuestra planta. Y realmente debería de ser muy grave el exceso de molibdeno para observar las necroxis de manera rápida. Y aquí, pues la recomendación ya sabes, es mantener nuestra solución dentro de los parámetros. En lo particular, las plantas me parecen organismos extraordinarios y son muy agradecidas. Es decir, todo lo que hagamos por ellas lo retribuyen con creces. Lo único que sí, es que tenemos que comprenderlas e identificar qué necesitan. Porque a veces incurrimos en errores donde les damos todo menos lo que en verdad necesitan. Y también otra aclaración que hay que tener en cuenta, pues es que no hay una hoja eterna. Las plantas constantemente están renovando su tejido y una hoja cuando empieza a envejecer por sí misma va a perder la capacidad de hacer alguna síntesis. Entonces en las hojas viejas podemos ver halos, cloróticos, podemos ver necroxis, manchas, en fin, toda una sintomatología. Pero aquí, pues tenemos que tener cuidado en comprender esta relación de hojas jóvenes, maduras y senescentes. Y tener en cuenta que nuestra planta mantenga su envergadura, esto es su tamaño natural y su vigor. Y sobre todo, poner atención en los brotes nuevos. Esto nos habla de que nuestra planta está cumpliendo sus funciones. Y finalmente, pues felicidades. Ahora conoces mucho más sobre todo lo que las plantas de fresa pueden comunicarte con respecto a su nutrición. Y ahora tienes unas cuantas herramientas más para convertirte en experto sobre el cultivo de fresas. Esperamos que esta serie de videos cortos te haya sido de utilidad y ya sabes, para cualquier duda o comentario aquí estamos. Y con mucho gusto, nos vemos en el próximo video. Por el próximo video. Estamos en la construcción de Filipitos que estáis teóricas. Estamos en la construcción deimaginación. Y a genom في el sitio donde esta whatnot también teórica. Y a una Archives teóricas senadora�ilanio.